Bueno, hemos recibido dos demandas. Una nos está pidiendo para comenzar el gobierno de investigación el acta. Hemos mandado la resolución, nosotros tenemos una resolución para cambiar la autoridad donde nos certifica y nos ratifica todas las palabras que siempre hemos estado pidiendo y diciendo lo que el pueblo boliviano quiere. Esa demanda es por discriminación y ustedes saben que son, para mí, ambas demandas son cortinas de humo. Quieren dejar a un segundo plano justamente la cantidad de demandas que tienen tanto su jefe de campaña Evo Morales por pedofilia, por fraude, por todas las cosas que hizo durante 14 años. De la misma forma contra otros dirigentes del MAS que también atentaron contra Bolivia. Entonces, quieren, están haciendo cortinas de humo, las cuales el pueblo, se dan cuenta, el pueblo es inteligente, ya se cansó de esto. Y lo más importante, ¿no? Esta demanda que lleva una semana que la han hecho, ya tiene, ya están empezando a trabajar el Poder Judicial contra las personas que hemos buscado solamente la pacificación, la vida y, bueno, y todas estas otras demandas que llevan meses guardadas, hasta el día de hoy nos han convocado a las personas que hemos hecho la demanda a declarar. Quiere decir que están, que sigue todavía el Poder Judicial manejado, ya, por el batismo. Están encubriendo, están alcahueteando justamente todos los procesos, sin embargo, a otras personas nos están amedrentando justamente porque es una amedrentación y querernos asustados. Decirles que vamos a estar presentes, que vamos a responder, sabemos lo que hemos dicho, estamos claros, estamos con la palabra del pueblo cruceño, con la palabra del pueblo boliviano de seguir peleando nuestra libertad, nuestra democracia, nuestra vida. En ningún momento nosotros, los cruceños, hemos atentado contra la salud, hemos atentado contra la vida de ninguno, hemos sido responsables de querer contribuir con nuestra ciudad, con nuestro país, queriendo apartar justamente a esta minoría que está haciendo atentado contra la vida. Para comenzar el cuaderno de investigación, nos llegó el día viernes y hoy día a las 10 de la mañana me han convocado a la FELCC el día miércoles 26 a las 10 de la mañana para que hagan mi declaración. Ya, porque he dicho que eran bestias humanas, y vuelvo a ratificar, bestias humanas es el camba, el colla, el chapaco, que esté contra la vida, que esté contra la salud, que no esté permitiendo pasar oxígeno, que no esté permitiendo que pase una ambulancia, que esté atentando contra esas personas enfermas que están buscando salud, que necesitan llegar a un hospital. Ese calificativo creo que es lo más adecuado para estas personas que justamente estaban bloqueando y que atentaron, al margen que no hemos hablado del daño a las personas, como los han sometido, como los han humillado. Entonces, hay cosas que debería el Poder Judicial también tomar en cuenta, no solamente, justamente a los que estamos defendiendo estas cosas. Bueno, primeramente queremos decirle al presidente del Comité Cívico, al señor Rómulo Calvo, que esperemos que se presente el día miércoles. Esperemos que no se enferme de coronavirus, ni se declare bipolar, porque este criminal delincuente tiene que estar tras la reja. Si no se presenta el señor Rómulo Calvo, vamos a pedir mandamiento de aprehensión y vamos a pedir su traslado a la cárcel de Cantomarca de Potosí. No creo que la Asamblea de la Cruceñidad, vamos a pedir el acta ante el Ministerio Público, si la Asamblea de la Cruceñidad ha aprobado financiamiento de armamento bélico contra estos terroristas mercenarios que han ido a matar a nuestros campesinos. Son 26 campesinos que están en estado crítico de salud, con impacto de bala. Nosotros no vamos a permitir que queden en la impunidad estos delitos. El señor Rómulo Calvo tiene que responder y la unión cruceñista tiene que estar tras la reja. ¿Dónde fue este enfrentamiento? Este enfrentamiento ha sido en Santa Rosa de la Roca, San Ignacio de Velasco. ¿Vos sos el que me buscaba? San Ignacio de Velasco. ¿A quién? ¿Vos sos el que me buscaba? A mí buscaba recompensa, que pedía recompensa por buscarme a mí. ¿De qué recompensa? Ah, ¿te acordás o no? No, no lo conozco. Yo soy el señor de Subirán, ahora soy aquí. ¿Qué es lo que buscaba vos contra mí? Yo no lo conozco. ¿Qué es lo que buscaba? ¿Por qué no te buscaba trabajo? No, no me toques. No me toques que no te buscaba trabajo. ¿Cuál es el mío? No me toques vos. Yo no te conozco. Yo no te conozco. No te conozco yo. No te conozco. Así funciona la derecha. No es más, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Así funciona la derecha. Buscarte trabajo, más bien. Vaya a buscarse trabajo, buscar qué hacer a tu casa. No te pueden hacer nada. Anda, ñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñ La presidenta Yanine Áñez ante todo ha pedido el diálogo, la concertación y lo ha logrado. Creemos que los intentos de la dirigencia del movimiento al socialismo de provocar convulsión en confrontación ha quedado en saco roto y creemos que la población debe valorar estos hechos. Estamos en un tiempo crítico donde tenemos que cuidar ante todo la salud de los bolivianos y también cuidar la democracia. Los delitos que se han cometido con los bloqueos no quedarán en la impunidad porque existe el principio de la presunción de inocencia pero también se debe dar con los responsables intelectuales y materiales de tal atentado. Las vidas de las personas que perdieron por falta de oxígeno no pueden quedar en la impunidad. Exigimos a la Fiscalía General del Estado que proteja a la sociedad y al Estado y nos dé los responsables y prosiga con las investigaciones. No continúe con las dilaciones como el caso del proceso por el fraude electoral que aún no tiene los responsables. Esta es una muestra clara de que la justicia actúa con rapidez para algunos y con lentitud para otros. Lo digo porque personalmente hice una denuncia hace dos semanas contra el señor Evo Morales porque era el principal autor de incitador de todos los bloqueos que hubieron en el país. Hasta la fecha no hemos visto y no nos han presentado absolutamente a nadie de los bloqueadores que en la vida real en esos 12 días de bloqueo se llevaron más de 40 vidas por no permitir la transitividad de un departamento a otro. Sin embargo, hemos visto que con mucha rapidez citan al presidente del Comité Cívico quien más bien representó la voz del pueblo cruceño queriendo desbloquear porque era muy importante tener las vías libres. Obviamente toda esta guerra que se ha desatado es por falta de gobernabilidad y de asumir su responsabilidad del gobierno nacional quien la constitución política del Estado le da la responsabilidad de tener que desbloquear todo el país. Y vemos un ministerio público, una fiscalía general servil totalmente respondiendo respondiendo a su padrino político, el señor Evo Morales, desde Buenos Aires que es prácticamente quien ha dado todas las instrucciones de sedición y de separatismo y de bloqueo en nuestro país. El Consejo haga su trabajo desde el punto de vista legal. Entonces vamos a estar atentos y el Consejo tiene que actuar. El Consejo no nos puede defraudar, así también nosotros no podemos defraudar el Consejo. Esta es una lucha en conjunto. La ciudadanía por una parte y la clase política tiene que hacer su trabajo. Para eso ellos han sido elegidos por el pueblo. Reciben un salario, tienen que hacer su trabajo. ¿Me entienden? Entonces les agradezco que gente de acá de Zamaipata no puedan gobernar. Independientemente de quién sea los concejales, se pondrá la persona idónea. Ahorita la lucha está enfocada en pedir la renuncia de Claudio López y bueno, el objetivo es ese, lamentar el... ¿Qué? 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 Gracias.